En el norte del Cauca se viene intensificando la desarmonía por la presencia de los diferentes actores armados. Teníamos las esperanzas de que esto cambiara. Creíamos que podíamos avanzar alrededor de la paz. Vuelve la guerra. Veníamos de una total calma, de casi cuatro años, cinco años, de calma de la firma de los acuerdos, de soñar, digamos, con la paz. Se recruece la guerra más dura que antes cuando estaba la guerrilla de las FARC. Aquí hay más de cinco grupos de entre disidencia y grupos que se han consolidado que están afectando el norte del Cauca. Entonces hay un pulso que inicia con el tema de quién controla el territorio. Para nadie es un secreto que el norte del Cauca es un sitio estratégico para la siembra, llámese marihuana y coca. Y por su ubicación estratégica, el norte del Cauca tiene salida directa al mar por el Naya, tiene salida directa a Buenaventura y al resto del centro del país. Esa carretera que va del valle a la montaña Toribiu arriba está llena de gasolineras, si no hay tantos carros. Pero la gasolina se necesita para la producción de la cocaína. Pues detrás de eso hay unas alianzas muy poderosas. Hemos escuchado de distintos lados cómo hay alianzas, por ejemplo, entre la fuerza pública y actores del narcotráfico o de la minería ilegal para controlar precisamente esos territorios de salida. Si no se atacan las causas en el norte del Cauca y en el Cauca, el conflicto va a seguir estando. Y por eso mucho miedo de algunas comunidades y de algunos liderazgos de dar entrevistas a la misma JEP y a la Comisión de la Verdad, porque se está construyendo entre comillas una verdad en medio del conflicto todavía. En la Comisión de la Verdad hemos insistido permanentemente en que la mejor manera de combatir esos factores estructurales de persistencia del conflicto armado es a través de la implementación de los acuerdos de paz. Es decir, el punto uno del acuerdo de paz con la reforma rural integral, el punto cuatro con la sustitución de cultivos ilícitos, el punto de participación política. En estos territorios, precisamente, que son los territorios más abandonados, más excluidos del país. Nos han matado tanto y nos han quitado tanto que no tenemos miedo. Hoy si usted nos pregunta, ¿ustedes les da miedo vivir aquí? Y nosotros dimos no. El día que reconozcan al campesino como sujeto de derechos, ese día hemos dado un paso grande también para la construcción de paz. Porque no podemos hablar de paz mientras se desconozca la labor del campesino. Gracias por ver el video.